¡Ay, chiquitita! ¡Claro las personas que te están viendo! Porque le van a dar un par o algo, ¡Má respetado por favor! ¡Má respetado por favor! ¡Ya tenemos dos nuestras similares, ¿no? ¡Má respetado por favor! ¡Má respetado por ahí! ¡Má respetado por ahí! ¡Má respetado por ahí! Digo los pasos. 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 Digo los pasos.